Comienza un nuevo día, una nueva oportunidad para trabajar con mi corazón, porque... Somos Prosperidad Social y estamos al aire. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro video podcast Prosperidad Social al Aire. Hoy la agenda de temas es amplia y diversa y para eso tenemos como invitada a la Secretaria General, la doctora Carolina Hoyos Villamil. Secretaria, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Teníamos pendiente esta conversación desde nuestra llegada, pero pues con todos los temas que tenemos aquí no la habíamos podido hacer. Bueno, le cuento que este encuentro ha sido muy, muy esperado por todos y por todas. Así que vamos a aprovechar y lo primero que le queremos preguntar es que nos regale un perfil. ¿Quién es Carolina Hoyos Villamil en lo laboral, en lo personal, en lo familiar? Bueno, yo soy una mujer comprometida con estos procesos de transformación social. Soy mamá, tengo un hermoso hijo de 12 años, que es como nuestro motor para que este país prospere, avance, se transforme en estas realidades tan dolorosas que las podamos transformar. Soy abogada, soy especialista en derecho constitucional, he sido funcionaria por más de 15 años en distintas entidades públicas y pues bueno, estoy aquí acompañando a nuestro director Gustavo Bolívar en este sueño de que prosperidad esté en el corazón del cambio, que logremos llegar a los territorios marginados, que podamos llegar a todas las personas que hoy son nuestras beneficiarias con estas propuestas y estas acciones por el cambio de nuestro país. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido su percepción? ¿Ha cambiado mucho entre el momento que llegó y en el que nos encontramos ahora, después de estos meses que lleva en la Secretaría? Sí, así es. Bueno, pues básicamente contarles que cuando asumimos este reto lo hicimos con mucho cariño y con mucho amor en función de tener todas las garantías, de tener todos los procesos adelante. Cuando llegamos, pues llegamos en una época en que ya estaba el primer trimestre cerrándose, entonces obviamente llegamos con una expectativa muy grande de poder activar los procesos contractuales, las acciones organizativas, organizacionales en la entidad, poder conocer cómo funciona esta entidad, que ha sido una de las entidades que ha transformado muchas vidas y pues tengo que decir que del día que llegamos a hoy 25 de julio, las transformaciones han sido importantes, hemos puesto en marcha todos los procesos contractuales que están en esta dependencia y pues somos básicamente la mano derecha de todas las áreas misionales para que podamos salir a los territorios, para que podamos activar todos nuestros programas, entonces tengo que decir que estamos muy contentos, ya tenemos en marcha de transferencias monetarias uno de los procesos más importantes que es la dispersión de la transferencia en todos los programas, tanto en Renta Ciudadana como en Adulto Mayor, el programa Colombia Mayor, Renta Joven, la devolución del IVA, todos estos ya están hoy todos activos y ya todas las personas que son beneficiarias de estos programas ya pueden acceder a estos pagos. Para nosotros este es uno de los programas más importantes porque como lo muestra recientemente el resultado del DANE, logramos que 1.600.000 personas salieran de la pobreza extrema y eso para nosotros es un logro importante y las transferencias monetarias jugaron un papel muy relevante durante el 2023 porque les permitieron a estas personas tener estos ingresos adicionales para poder salir de esa situación tan crítica que en muchas ocasiones lo que hace es que coman una sola vez al día, que estén en situaciones de mucha pobreza y pues también de mucha miseria, entonces para nosotros que las transferencias hayan logrado transformar esa cifra de pobreza extrema aportando 4.7 de ese porcentaje que es tan importante en la superación de la pobreza monetaria y ese impacto en lo rural también ha sido un elemento muy importante. Bueno, sin duda la reducción de la pobreza extrema, especialmente en el campo, fue muy significativo. Eso es un logro del gobierno del presidente Petro y de prosperidad social. Sí, claramente este lema que tiene nuestra entidad de prosperidad en el corazón del cambio, lo que busca es eso, llegar a esas situaciones más difíciles, transformar esas vidas que hoy muchas de esas personas pusieron sus sueños, sus esperanzas en nuestras manos y poder estar con la tranquilidad de decirles que estamos cumpliendo, nuestros compromisos eran reales y estamos trabajando para que así sea en este año. Todos nuestros procesos en la dirección de transferencias, como les decía, vamos muy bien, estamos también con la dirección de inclusión productiva trabajando arduamente para sacar todos los programas que allí tenemos en esta dirección, Familias en su tierra, también ya está avanzando en los procesos contractuales, Reza también está avanzando afortunadamente muy bien y tenemos un programa muy bonito y es un programa nuevo de iniciativa de nuestro director que ha venido trabajando con los equipos, principalmente de la DIP y es el programa de economía popular, que lo que busca es que aquellas iniciativas de economía popular puedan ser ayudadas, puedan tener un capital semilla para que puedan salir adelante. Desde Prosperidad el día de mañana vamos a lanzar esta convocatoria, vamos a tener un link en nuestra página en donde vamos a anunciar cuáles son las condiciones para participar, quiénes se pueden inscribir en esta convocatoria, esperamos que lo hagan muchos jóvenes, que lo hagan muchas mujeres, que hoy tienen un pequeño negocio que les permite llevar su día a día y que nosotros podamos ayudar a fortalecer esos negocios y avanzar. Entonces esta convocatoria también ya está en marcha y es uno de los temas más importantes. En relación con la dirección de infraestructura estamos también en dos grandes líneas. Uno, poniéndonos al día en todos los temas de proyectos que venía ejecutando la entidad y que por distintas razones estas obras quedaron inconclusas pero que la comunidad las necesita y estamos impulsando la entrega y avanzar contractualmente, tomar todas las medidas administrativas bajo obviamente los principios propios de la contratación para que podamos entregar estas obras. Justamente hoy nuestro director está en el Atlántico, está entregando una obra muy importante que es un puente para una comunidad. Y tenemos uno de los proyectos que es de nuestras entrañas, de nuestro corazón, que lo que busca es superar las brechas de desigualdad en territorios marginados relacionado con la lucha contra el hambre. Digamos que esa es una de las metas también de este gobierno con las cuales estamos muy comprometidos desde Prosperidad Social y es el proyecto que hemos denominado Puntos de Abastecimiento Solidario. Estos puntos de abastecimiento solidario son construcciones, son obras de infraestructura que van a los territorios. Tenemos la meta de hacer 150 este año. Estas obras básicamente lo que van a hacer es llegar a comunidades donde los reportes y las grandes mediciones nos informan que las personas comen una sola vez al día. Allí vamos a llegar con un punto de abastecimiento solidario que tendrá un comedor comunitario, que tendrá un punto de entrega de bienestarina a las comunidades y tendrá obviamente un ejercicio de comercio para los campesinos con locales y con pequeños puntos para que puedan vender sus productos. Esta es una obra que estamos entregando desde Prosperidad y que estamos en articulación con otros sectores como el sector de agricultura, el sector de igualdad y con el Instituto de Bienestar Familiar para que podamos dotarlos, para que puedan operar los comedores en estas comunidades. Entonces esta es una de las obras a las que más estamos apoyando, impulsando desde Prosperidad para poder llegar a estos territorios. Hace aproximadamente 15 días lanzamos esta obra con el señor presidente en Soacha. Bueno, no se diga más, aquí tenemos un gran resumen ejecutivo de todos los temas que maneja la Secretaría General. Pero le voy a poner uno que es de especial relevancia y es que en este momento la entidad está en una coyuntura en la cual se están produciendo unos cambios en las vacantes y infortunadamente hay muchas personas que ya no nos van a acompañar entonces por el concurso de méritos. ¿Cuál es ese mensaje que usted le daría a ellos en este momento? Bueno, pues en nombre de nuestro director, de todo nuestro equipo directivo, un agradecimiento profundo a todos los profesionales, a todas las profesionales técnicas y compañeros y compañeras asistenciales que durante muchos años prestaron su servicio a esta entidad. Nuestro primer mensaje es de gratitud, porque en efecto eso ha llevado el trabajo del día a día, todo el cariño, el amor y el profesionalismo que le ponen a estas actividades que realizamos en Prosperidad Social llevan a que hoy sea una de las entidades más queridas por el país. Y eso para nosotros es un tema fundamental, entonces para ellos todo nuestro agradecimiento por todos estos años de trabajo, a quienes pudieron ascender por el concurso y pudieron mantenerse, pues obviamente para nosotros es una gran alegría porque esa curva de aprendizaje que ellos traen de tantos años de trabajo es muy importante. Entonces, pues es un mensaje de cariño y de mucho agradecimiento. Y pues a los que llegan nuevos, porque estamos hablando de más de 500 empleos, de que estaban en provisionalidad o en vacancia permanente, también un saludo de bienvenida, vamos a hacer un ejercicio de inducción profundo con nuestra dirección de talento humano para que puedan conocer toda la dimensión de esta entidad, porque esta entidad desarrolla muchas actividades de muchos sectores de manera complementaria. Es decir, nosotros estamos en función de garantizar acceso a vías, ayudar a construir colegios, ayudar a construir hospitales. Entonces, prontamente vamos a entregar un hospital en Bojayá, que es un tema muy importante para la entidad. Y eso hace que las personas que llegan nuevas a nuestra entidad van a tener una jornada de inducción muy larga. O sea, vamos a intentar que conozcan cada una de las áreas, cómo funcionan, cuál es el objetivo misional, cómo podemos fortalecerlas, para que puedan desarrollar su trabajo con muchos elementos. Bueno, y hablando precisamente de cambio organizacional, hay otro tema que es fundamental. Y es que a partir de la creación y ya de la formalización del Ministerio de la Igualdad, pues esto trae diversas implicaciones para la entidad. Entonces, se ha hablado sobre el rediseño. Quisiera que usted nos ampliara mucho más esta información. Bueno, pues en función del rediseño, como ustedes saben, el Gobierno Nacional tomó la decisión de crear el Ministerio de Igualdad y Equidad con el propósito de fortalecer esta política social que tenemos. Digamos, prosperidad juega un papel muy relevante, pero es necesario también contar con una entidad que reconozca la diversidad social que tenemos, que pueda reconocer de manera adecuada a todos los pueblos étnicos, a las mujeres, a los jóvenes. Y esta entidad, en efecto, cuando el Congreso de la República aprueba la ley, ellos incluyen 14 poblaciones y también, digamos, ejes temáticos de atención de las entidades. Uno de ellos es el tema de pobreza. Ellos también hoy tienen unas funciones muy claras en relación con la formulación y el diseño de la política integral de superación de la pobreza. Aquí en la entidad tenemos una subdirección que está dedicada exclusivamente a esto. Ahora vamos a tener unas responsabilidades compartidas. Esto quiere decir que en el enfoque que el señor presidente y el director Gustavo Bolívar le dio a esta entidad del fortalecimiento de la productividad, de la empleabilidad, de la generación de ingresos, pues así como lo hacen otros sectores, también vamos a atender población en condición de pobreza y en condición de pobreza extrema desde las transferencias monetarias. Entonces, esto lleva a que tengamos una responsabilidad compartida, pero no significa que nuestra entidad se vaya a ver afectada o que los trabajadores y trabajadoras vayan a tener algún nivel de dificultad o de que se tengan que trasladar al ministerio porque eso no va a ocurrir. El rediseño que hemos radicado, porque ya lo hemos radicado, lo radicamos la semana pasada en presidencia, básicamente lo que busca es fortalecer la subdirección de pobreza extrema, la subdirección de superación de la pobreza, para transformarla en la dirección de inclusión productiva. Entonces, hoy tenemos esta dirección como una dirección técnica, pero como el enfoque que queremos darle a la subdirección es el trabajo y las acciones propias para el fortalecimiento de las iniciativas productivas, pues vamos a transformar esta subdirección de superación de la pobreza en la subdirección de iniciativas productivas. Este rediseño lo que busca es cualificar un poco a toda esta subdirección en ese ejercicio. Entonces, tendremos una dirección de economía popular, una dirección de acompañamiento familiar y comunitario, porque eso quedó como un compromiso dentro del Plan Nacional de Desarrollo con una meta muy importante en el acompañamiento. Y todos los equipos que están hoy en la subdirección de superación de la pobreza van a transformarse en esta subdirección. Vamos a tener unos cambios internos que no afectan ninguno de los empleos ni ninguna de las condiciones que hoy tienen todos los trabajadores y trabajadoras. Este es un mensaje muy importante que ustedes deben saber y es que estamos garantizando que todos los derechos laborales de todos los trabajadores y las trabajadoras se garanticen y se respeten. Estamos haciendo una renovación en función de acciones misionales, pero que buscan también esa superación de la pobreza desde una perspectiva de productividad y de generación de ingresos. Entonces, para nosotros es muy importante que tengan esa tranquilidad. Este rediseño fue socializado en la primera fase que tiene que ver con los decretos, con las dos organizaciones sindicales que tenemos aquí en la entidad. Ellos hicieron unos aportes muy importantes que nosotros recogimos dentro de los decretos. Y pues esto es un proceso que apenas está iniciando. Estamos en la primera fase de aprobación de los decretos que firma el señor presidente de la reestructuración, digamos, de esta parte de la entidad. Y estamos haciendo algunos ajustes de orden legal, que es creando la oficina de control interno disciplinario, creando, modificando la oficina asesora jurídica a oficina jurídica, porque ellos son primera instancia en procesos disciplinarios. Y fortaleciendo un tema que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la focalización y con el análisis de data. Hoy tenemos varios grupos de trabajo en distintas dependencias de la entidad y queremos que esto se vuelva una oficina. Una oficina que pueda tener toda la información de todos nuestros beneficiarios, de todos los programas, de los impactos, que tenga unos indicadores, unas metas, que le permita hacer un soporte a todas las áreas misionales de la entidad. Porque hoy lo tenemos distribuido en planeación, una parte está en la OTI, otra parte está en la Subdirección de Superación de la Pobreza y queremos que esto se vuelva un gran equipo de análisis de data y focalización. Vamos a crear también una oficina de cooperación internacional, porque estos programas que desarrollamos aquí en la entidad son también objeto de la cooperación y seguro ahí vamos a encontrar muchos aliados en todo lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, para nosotros esto es muy importante que sepan que el rediseño está siendo trabajado con todas las garantías, que los sindicatos de la entidad han podido, en esta primera fase de los decretos, brindarnos sus observaciones y sugerencias. Trabajamos en más de cuatro sesiones con ellos y todavía estamos en la ruta. No es un proceso cerrado, estamos todavía con las organizaciones sindicales trabajando en función de fortalecer y de recoger como todas las observaciones que desde los trabajadores y trabajadoras se tienen. De todas maneras, no es un proceso que arranca de cero. No. Ya viene una serie de aportes de diferentes sectores. Sí, así es. Tenemos como varios insumos para el rediseño, pues lo primero es la creación del ministerio, la ley que crea el ministerio, le da unas facultades, las direcciones anteriores habían hecho un ejercicio con una consultoría de cargas laborales que también tuvimos en cuenta. Ahora inicia un proceso, digamos, nos hace falta todavía pasar por el visto bueno de la función pública, del departamento administrativo de la función pública, por el departamento nacional de planeación, por el ministerio de Hacienda, que es el que finalmente nos da los vistos buenos de las solicitudes que estamos haciendo allí. ¿Qué estamos haciendo básicamente allí? Estamos presentando una propuesta que nos permita fortalecer en el área misional y técnica una franja importante de profesionales. Entonces, como estamos teniendo un ejercicio, digamos, en las áreas de concentración de muchas funciones, queremos crear una línea, un grado adicional de profesionales que llegue a fortalecer los equipos que tenemos en prosperidad. Estamos en ese proceso, nuestra meta es poder cerrar este año con este rediseño aprobado y con los manuales de funciones también ajustados y con todo el ejercicio propio que lleva un rediseño institucional. Hemos estado acompañados también de la función pública desde el día uno que llegamos nosotros. Ellos han estado guiándonos en todo este proceso y estamos, pues obviamente, en este proceso con las organizaciones sindicales fase a fase. Ellos también han estado ahí participando. Bueno, ¿habrá cambios de funciones? Cuando hay cambio de perfil de la dependencia, ¿implicará cambio de funciones para algunos cargos? Y en términos de tiempo estaríamos hablando que a final de este año se tendría ya el rediseño. Sí, en efecto, como un rediseño organizacional lo que trae es una modificación de los procesos y los procedimientos en la entidad y hoy le estamos dando un enfoque hacia la construcción de paz desde la perspectiva del fortalecimiento de iniciativas productivas y generación de ingresos. Muy seguramente vamos a tener un ajuste en los manuales. También queremos y estamos en este ejercicio ya con las distintas dependencias evaluando un poco cómo están funcionando los grupos de trabajo, cuántos, digamos, hay unos que pueden estar más sobrecargados que otros. Queremos ir viendo con todos los equipos, uno a uno, cómo están funcionando, dónde estamos teniendo las principales dificultades, dónde podemos llegar a resolver, digamos, situaciones que nos estén permitiendo avanzar de la mejor manera. Ese es como uno de nuestros compromisos y nuestra meta es que a diciembre todos estemos, digamos, en una situación estable también porque entiendo que esto le ha generado a los trabajadores y a las trabajadoras en general, digamos, a toda la entidad este tema de las funciones con el Ministerio de Igualdad algún nivel de preocupación. Y eso lo sabemos, nos lo dijeron desde el día uno que llegamos. Nosotros estamos con toda la intención de garantizar que la entidad siga operando y que se fortalezca. Es como el propósito del rediseño institucional. Bueno, y en ese rediseño, para cerrar el tema, ¿cuál es la concepción de las direcciones regionales? ¿Qué papel van a jugar ahí? Bueno, las direcciones regionales son la primera entrada de todos los beneficiarios y beneficiarias de los programas que tenemos en prosperidad. Es allí donde llegan por primera vez, es allí donde se hacen las jornadas de socialización. Nosotros queremos que las direcciones regionales jueguen un papel más estructural en el desarrollo de la política que tenemos. Eso parte de la revisión, claramente, de la distribución de funciones que tenemos. Queremos que los equipos territoriales puedan ser los replicadores de todos los programas, pero que en sí mismo sea una estructura a partir de la lógica también de la desconcentración de funciones, porque de ahí nosotros no podemos, digamos, modificarlo por norma. No somos una entidad como, por ejemplo, el SENA, que tiene descentralizadas funciones. Nosotros no podemos descentralizar funciones, solamente podemos hacer ejercicios de desconcentración. Estamos revisando técnicamente con el equipo cómo este rediseño puede impactar de manera positiva en los equipos territoriales, porque los queremos fortalecer. Entonces, tengan la tranquilidad en todos los equipos de las direcciones regionales que estamos trabajando en función de que su organización, con las dificultades que han visto también en los equipos, puedan corregirse con este rediseño institucional. Otro tema que traemos aquí a colación es el traslado de caja de compensación para el caso de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, ¿a quién aplica? ¿Desde cuándo empieza? Un poco más de detalles, doctora Carolina. Bueno, nosotros, por instrucción del director general, estamos absolutamente comprometidos con el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras de la entidad. Eso implica que con la eficiencia de los recursos públicos y con toda la norma que hoy nos rige a nosotros, podamos garantizar que los trabajadores cuenten con una caja que realmente responda a sus necesidades. Para nosotros es muy importante que los trabajadores sepan que el cambio de la caja de compensación se tomó luego de un análisis técnico que hicimos con la dirección de Talento Humano. Cuando nosotros llegamos, pedimos un reporte del cumplimiento de los compromisos de la caja de compensación, porque ustedes saben que recientemente se habían trasladado a compensar. Y había una serie de compromisos que habían hecho con la caja que finalmente no se cumplieron, que tienen que ver básicamente con acciones de oferta de servicios, con un portafolio que fuera diferenciado para los trabajadores, con unas características propias de los trabajadores que no se cumplió. Hicimos un ejercicio de revisión uno a uno y no encontramos una respuesta de cumplimiento por parte de compensar. Eso llevó a que iniciáramos un proceso de búsqueda de otras cajas y entre ellas encontramos, luego de las necesidades, porque aquí los componentes del bienestar están determinados y agrupados por categorías. Entonces, ellos, en lo que se ha encontrado hasta ahora, el equipo de talento humano tiene unas categorías, como por ejemplo salud mental, bienestar social, etc. Hay una serie de categorías que nos permiten fortalecerlas y luego de varias conversaciones con las cajas encontramos que la que mejor podría cumplir ese papel, en este caso, es CAFAN. Hemos hecho con CAFAN varias reuniones técnicas para determinar cuáles son esas necesidades a partir de esos ejes que tiene hoy Prosperidad y encontramos que con CAFAN pues vamos a tener la certeza de que los compromisos que se hacen en función de los trabajadores y los beneficios de los trabajadores sean mejores. ¿Y desde cuándo entrará ya en firme esta afiliación y a quién les aplica? Bueno, en función del ejercicio nosotros hicimos la solicitud y obviamente hay unos términos de tránsito de una caja a la otra. Esperamos que desde el mes de agosto ya estemos en CAFAN. Hemos hecho con la Dirección de Talento Humano un compromiso de seguimiento de cada uno de estos beneficios que tendrán los trabajadores y las trabajadoras. vamos a tener una aplicación para que cada uno de los trabajadores que quiera pueda tenerla en su dispositivo y podamos estar monitoreando que los trabajadores pueden acceder a los servicios. Y ahí va a estar toda la oferta que la caja de compensación debe dar. Bueno, una clave es acceder, que los trabajadores accedan a los servicios. Hay diferentes ejercicios en bienestar, en capacitación, donde lastimosamente la tasa de participación es muy baja. Quizá con esta aplicación que usted nos nombra haya más acceso y sea mucho más fácil. Ese es nuestro propósito, que podamos verificar que la caja está cumpliendo con su rol, que es garantizar actividades de bienestar para los trabajadores y para las trabajadoras. Esa aplicación nos va a permitir verificar si en los beneficios que tenemos en la caja los trabajadores acceden. Y si no están accediendo, poder determinar por qué no lo están haciendo. Ya hay unos compromisos con la caja de compensación y esperamos que nosotros podamos hacer ese seguimiento con esta, que es una de las aplicaciones que de hecho no teníamos con la otra caja de compensación. Y como esto es libre de cada trabajador y cada trabajadora decide a qué actividades va. Si nosotros lo que vamos a verificar es que la caja pueda entregar la oferta de servicios, el portafolio de servicios con esta aplicación y que realmente los trabajadores puedan acceder a esa información y poder consultar y verificar si sí están asistiendo o no. Claro que sí. Bueno, uno de los puntos también que ha generado muchísimo interés es el tema de la disponibilidad de sedes de atención. ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Bueno, nosotros hemos verificado el portafolio y encontramos que en la ciudad de Bogotá ellos tienen varias sedes. Una de ellas es la que está en el norte, tienen una cerca a la avenida 68 y una en el sur. Además de eso, hay una serie de programas y de actividades de bienestar que están dispersas en varios lugares estratégicos de la ciudad. ¿Por qué? Porque no necesariamente una sede garantiza que los trabajadores asistan. Entonces, lo que ha dicho la caja de compensación es que ellos quieren descentralizar esos servicios a los lugares donde comúnmente van los trabajadores. Y eso a nosotros nos llamó particularmente la atención porque en efecto, los fines de semana, las familias lo que hacemos es ir con los hijos a los entrenamientos o en la sede o en lugares públicos. Y eso no significa que por ser un lugar público no tenga las mismas condiciones y garantías de una sede. Entonces, el hecho de descentralizarlos en aquellos lugares comunes donde todos nosotros y nosotros vamos los fines de semana, para nosotros es una garantía también de que podamos garantizar, valga la redundancia, que los trabajadores puedan acceder allí. Bueno, además, CAFAN se ha comprometido a entregar una serie de mapas con ubicaciones precisas con todos los servicios y tiene una oferta diferenciada de acuerdo a la caracterización que ya ha hecho de todos nuestros servidores. Así es, ¿verdad? Ellos ya lo tienen. Nosotros esperamos luego en otra entrevista como esta entrar en detalle con cada uno, con la aplicación en mano, poder decirle a cada uno de los trabajadores y trabajadoras esto es lo que vamos a tener con la caja, con la certeza y con la garantía por parte del equipo directivo y en particular de esta Secretaría General y de la Subdirección de Talento Humano, que vamos a estar ahí monitoreando que la caja cumpla, que la caja pueda llegar a todos los trabajadores, que los trabajadores puedan acceder a estas actividades, porque a veces pasa que los trabajadores no van a ninguna. También hemos visto eso y queremos invitarles a todos y a todas que participen de todas las actividades, además de las que tiene la caja, las que vamos a tener con nuestro programa de bienestar, porque nuestro programa de bienestar lo que va a hacer es complementar las acciones que da la caja. No queremos duplicar. Si ya la caja nos está haciendo unas actividades, nosotros no vamos a hacer las mismas actividades y por eso para nosotros era importante tener en esta oportunidad, en el contrato de bienestar, la consulta con los sindicatos y justamente eso hicimos hace un par de semanas, les enviamos como las actividades gruesas que tenemos dentro del contrato de bienestar que complementa lo que nos da la caja de compensación y allí van a tener una serie de beneficios que también son muy importantes y que eso aplica no solamente para Bogotá y Cundinamarca, sino para toda la entidad, porque ustedes saben que las cajas son departamentales, entonces en nuestras direcciones regionales nuestros funcionarios se tendrán que inscribir en la caja que hay en ese departamento, generalmente hay una a nivel departamental, Bogotá y Cundinamarca es como la excepción donde hay varias cajas que prestan este servicio, entonces el contrato de bienestar va a complementar estas actividades y además para contarles que en la sede nacional vamos a tener un espacio de cuidado. Comienza un nuevo día una nueva oportunidad para trabajar con mi corazón porque somos Prosperidad Social y estamos al aire.